Muchas gracias, Huacolda, por tu testimonio. Creo que es importante hacer estos gestos y ojalá de aquí en adelante no te sorprendas, porque si estamos hoy día acá inaugurando este centro, tiene que ver con la experiencia de mujeres como tú, que abrieron camino cuando no había camino, y por lo tanto nosotros estamos construyendo sobre su legado. Acá no estamos inventando nada. Si no fuera por ustedes, esto no sería posible. Si no fuera por la red chilena de mujeres contra la violencia, por el movimiento feminista, por lo que hicieron en Maule, o lo que hizo en su momento la Morada, por las publicaciones, por las marchas. La verdad es que sería todo mucho más difícil. Y no es casualidad que hagamos esto también en noviembre, porque noviembre es el mes en contra de la violencia hacia las mujeres, y nos recuerda las deudas que tenemos en la materia, y en particular una que siempre me recuerda permanentemente la ministra Orellana, y en particular, aprovecho de recordárselo a la Comisión de Constitución del Senado, el avanzar más rápidamente en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que está tramitándose hace ya bastante tiempo, que le hemos puesto urgencia y sin embargo por diferentes motivos no ha logrado despacharse, y esperemos lo logremos a la brevedad. Y una de las deudas que tenemos en materia de violencia es mejorar la respuesta institucional para poder contener y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y en particular de violencia sexual. Hoy estamos dando un paso más en esa dirección, que sabemos no basta, pero que apunta en la dirección correcta, que es la inauguración de un nuevo centro de atención reparatoria, conocidos como CBS, aquí en Santiago, siendo el segundo de Santiago y el cuarto a nivel nacional. Y esperamos prontamente sumar un nuevo centro en Atacama, y los que ya anunciamos en la cuenta pública, en Coquimbo, y también en Alto Hospicio. Queremos llegar a todas las regiones del país, con espacios de contención y apoyo integral para mujeres sobrevivientes a la violencia sexual, porque no queremos seguir sumando nombres a la arpillera que veíamos aquí a la entrada del centro, en donde se consigna a las mujeres asesinadas, en contexto de femicidio, que siguen sumando, nos siguen violentando, y como bien dice el lienzo, la consigna y la convicción, ni una menos. Como contaba, este es el segundo centro que se abre en la metropolitana, y el cuarto a nivel nacional, y eso va a permitir descongestionar la lista de espera para poder entregar atención gratuita y oportuna a quienes lo necesiten. Estimamos que durante el próximo año, este centro va a atender a cerca de 200 mujeres que viven o han vivido violencia sexual, porque también es importante recordar que para denunciar, para vivir el proceso, para procesar lo que significa esta violencia, las mujeres tienen derecho al tiempo. y por eso se les entrega contención, orientación, información psicológica, social y legal. Y para ello este centro contará con un coordinador, con dos abogados, trabajadores, dos trabajadores sociales, un auxiliar, tres psicólogas, un apoyo administrativo y también una psiquiatra. Para poder recibir atención en este centro no es condición el haber realizado una denuncia, porque sabemos muchas veces que las denuncias son consecuencia o son, se generan después de haber recibido la contención, tal como me lo decía la ministra y las encargadas del centro. Y a las mujeres sobrevivientes que hoy día nos están escuchando queremos decirles que no están solas, que no van a estar solas, que el gobierno las va a acompañar y que nuestro compromiso es hacer todos nuestros esfuerzos para detener esta violencia que no tiene ninguna justificación. Tenemos distintas herramientas como el Fono 1455 que entrega orientación a quienes están viviendo violencia o son testigos de ellas. Y también estos centros para atender y reparar. Queremos que todas las mujeres de nuestra patria vivan una vida libre de violencia en todas sus formas. Y por eso estamos abordando la desigualdad y la discriminación que las afecta, reconociendo y protegiendo sus derechos y que no haya retroceso en ello, tal como es el acceso a la atención en salud para que sea oportuna de calidad. Y también, como hicimos desde el gobierno a fines de el 2002, que incorporamos la violencia sexual a las garantías explícitas de salud, GES, para quienes hayan sufrido algún tipo de agresión sexual puedan recibir una atención médica integral de manera temprana en los hospitales, ya sean de FONASA o de ISAPRE. Son 1.720 personas las que han accedido a esta garantía en el sistema público de salud y esperamos seguir contribuyendo a mitigar el impacto que este tipo de agresiones pueden tener en la vida de las mujeres violentadas. Desde el Estado y desde el gobierno en particular, vamos a seguir realizando ingentes esfuerzos, pero no basta con el Estado. Necesitamos a todos los sectores en esta tarea. Por eso agradezco a las órdenes religiosas que trabajan también en esta dimensión, a la sociedad civil que es fundamental para esto, a las escuelas que enseñan respecto a estos temas, porque la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es un problema social que nos afecta a todas y a todos, y los hombres tampoco pueden ser indiferentes. Agradezco profundamente a las diferentes organizaciones feministas que nos han permitido llegar hasta acá, por su compromiso permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia de las mujeres, y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes han ganado. Ustedes nos recuerdan permanentemente que podemos hacer más. Y a las mujeres de Chile, quiero que sepan que pueden contar con este gobierno para impulsar todas las medidas que sean necesarias para sentirse seguras y libres. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del presidente.